¿Puedes presentar la clase? Filip, puedes presentar tu clase si quieres. Buenos días, María. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Tú? Sí, sí, estoy bien. Gracias. Me alegro. Hola. Hola, Abby. Filip, allí, bueno, tú tienes la misma hora que yo, ¿no? Es una hora diferente. Una hora detrás de ti, creo. Sí, creo que es una hora antes. Bueno, hola, Alberto. Hola, hola, Marina. ¿Qué tal? Todo bien, gracias. También es la primera clase que tengo contigo, ¿sí? Sí, conmigo, sí, la primera clase. ¿Y de dónde eres? Soy de Italia. ¿De qué parte? No sé si conoces dónde está Rimini. Sí. Pues sí, soy de Rimini. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Y, ok, vale, voy a abrir la aplicación de Verbling, así podemos, puedo hablar con la gente que está por el chat. Y, ok, vamos a empezar la clase con un pequeño juego, ¿vale? ¿Habéis jugado alguna vez a un juego que se llama Palabras Encadenadas? No. No. ¿A qué os suena Palabras Encadenadas? Palabras que son similares, algo así. No que son similares, sino, yo tengo, yo digo, por ejemplo, una palabra, digamos, Marina, ¿sí? Entonces, Abby tiene que decir una palabra que empieza por la letra A. A. ¿Vale? Una cosa, no valen ni nombres de países, ni de ciudades, ni de personas, ¿vale? Tienen que ser palabras y tienen que ser palabras en español, obviamente. ¿Ok? Vamos a averiguar quién es el ganador. Chon, chon, chon. Ok. Empezamos con Abby. Abby, una palabra. Libro. Alberto, tu turno. Libertad. Ok, no, tiene que ser que empiece con O. ¿Por qué? Libro con O. Porque el libro acaba por O, entonces sería. Ah, la palabra, la palabra con que acaba. Exacto, la letra con la que acaba, la palabra es con la que empieza la tuya. Ah, Marina, tenías que haberlo explicado antes. Con O, orgullo. Ok. Orgullo. Oh, oh, orgullo. Otro, ¿no? Otro. Ok. Abby. Oh, Abby. Ah, bueno, otro también. Va a ser muchas palabras con bias, ¿no? Ok. Pensaba que habías dicho, Phillip, otro. Como palabra. Con O. O otro, oración. Ok. Abby. Natación. Nadación, ¿ha dicho? Sí. Con N. Ninguno. Ninguno. Otra N. Nombre. No, no, no. Con O. Ninguno. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh. Otro. Opuesto. Opuesto. Ok. Vale. Odio. Un momento, paramos. Esta era la versión fácil. Ahora, tenéis tres segundos para decir la palabra. Quien no diga la palabra, en tres segundos, o diga, con O, om, 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 eliminado. ¿Sí? Ajá. La cosa se pone, se dice en español que la cosa se pone chunga. Es una expresión muy coloquial, ¿la habéis oído? ¿Algo chungo? No. Chunga. Algo chungo es algo difícil o peligroso, ¿vale? Por ejemplo, puedes decir que un barrio es chungo, porque es como, hoy, un barrio que da un poco de miedo, ¿no? Hola, Mauro, ¿te escuchamos ahora bien? Hola, hola, hola a todos. Ahora sí, ahora sí. Hola, Mauro. Ok. Alberto, ¿puedes explicarle a Mauro a qué estamos jugando? Sí, Mauro, estamos jugando a un juego, no me acuerdo más cómo se llama, palabras encatenadas, algo así, y tienes que decir una palabra y la palabra y la letra con la que acaba la palabra, tenemos que decir otra palabra que empieza con esa letra. Por ejemplo, si digo algo, la O es la última letra y entonces hay que decir una palabra que empieza con O. ¿La palabra de cosa o adjetivo? No, 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 países y personas no son admitidas. Exacto. Y tienes tres segundos para contestar. Ok, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una ronda para que Mauro se, digamos, se estabilice en el ambiente, ¿vale? Vamos a hacer una ronda sin tres segundos. Podéis prepararos mentalmente y la siguiente empezamos la ronda chunga, ¿sí? Vale. Vale, Avi, empieza con una palabra. Calor. Rotundo. Rotundo. Espera, vamos con Mauro. Otra, otra. Ok, hacemos una cosa, seguimos, ¿veis el nombre de los, el orden de los nombres igual que yo? Avi, Alberto, Mauro, Filip. Yo lo veo diferente. Ok, ¿cómo lo veis? ¿Que me lo apunto? No, 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 tú basta que me lo dices, yo me acuerdo del último hombre. Ok, pues hacemos eso. Avi, Alberto, Filip, Mauro, ¿vale? Sí, sí, sí. Vale, Filip, cuando quieras. Otra, ¿no? Otra, ar. Vale, muy bien. Esta era la fácil, ahora la chunga. No, no podéis decir otra, no, tenéis tres segundos. Si por ejemplo yo digo cama, Avi tiene que decir cama, amor, rabia, artesanía, ¿vale? Ok, después de Filip, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí, hacemos Avi, Alberto, Filip y Mauro, ¿sí? Ok. La persona ganadora, ganará el orgullo de ser ganador, pero es algo muy importante, ¿vale? Si o nos equivocamos, eliminados, ¿sí? Vamos allá, Avi. Ascensor. Subir. No, ascensor. Espera, espera, espera. Abro. Ah, ascensor. Ah, vale, vale, vale. Rabia. Ok, no pasa nada, repetimos. Ascensor. Rabia. Radio. No, rabia, que pasa, pues ya no le ha salido bien. Ok. Vale, no pasa nada. Acostumbrar, acostumbrar. Vale. Rabia. Odio. Otoño. Otoño. Otro. Oscuro. Otoño. Ok, tiempo. Una nueva norma. No se puede repetir la palabra, sino vamos a estar todo el rato diciendo, rabia, odio otoño. ¿Vale? Ok. Esta era, como se dice a los niños, la de prueba. Vale, sí. La de prueba es la ronda que haces como para ver cómo es el juego, ¿vale? Ahora no os he contado tres segundos. Voy a daros cinco, que tres es muy poquito. Sí. ¿Vale? ¿Os parece mejor, no? Ok, vamos allá. Preparados, listos, ya. Jamás. Jamás. Amor. Jamás. No, sueño, sueño, sueño. ¿Qué? No, una vez más. Venga, Filip. Una, dos, con o, tres. ¿Qué es la palabra? Sueño. 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 Duro, duro con o. Sueño. Dos. Obvio, tres. Venga, muy bien. Objeto. Oye. Oder. ¿Cómo? O. Oler. Ah, oler. Oler. Ah, oler. Ruidoso. Otro. No, has dicho esto antes. No, todavía no. Todos los palabras terminan en O. Vamos, Mauro. Una. Olvidar. Muy bien. Radio. Olimpo. ¿Oler? Otorgar. 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 Justo. ¿Cómo? Opuesto. Poro. Mauro. Otorgar. Todas las de Mauro acaban en R. Reunir. Reunir. Ruina. Autor. Autor. Por A, por A, por A. Autor, autor. Ok, sí. Autor. Olo. ¿Cómo has dicho? Autor. 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 Razón. Razón. Nadar. Solo tres segundos. ¿Cómo? Nadar. Un. Dos. Amigo. No, por R. Ah, ronda, ronda. Ronda. Soy muy buena, ¿eh? No sé si estoy eliminando. Sí, porque amable. 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 Escargar. ¿Cómo? Escupir. Rato. ¿Eh? Rato. Rato. Olvidar. Reverso. Muy bien. O. Mauro. Objetivo. Otro. Otro ya está dicho. Oferta. 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 La última ronda. Almanecer. Almanecer. Remedimiento. No vale estar con el diccionario abierto, ¿eh? No seáis tramposos. Mira, Mauro, la última, pero... Oír. Oír. Vale, paramos aquí, paramos aquí. Soy demasiado buena y no os he eliminado. Podría habernos eliminado en muchas ocasiones, ¿vale? Pero... No, es que a veces no me acuerdo si es la primera palabra, la letra, la última. Es que si no estás acostumbrado a jugar, entonces hay que pensar... Sí, pero esto pasa en los idiomas. En los idiomas tienes que pensar... Cuando estás en un país extranjero, tienes que pensar muy rápido. No tienes esa capacidad de... Incluso para un español, este es un juego difícil, ¿vale? Sogos ha sido respuesta rápida. Son... Te da mucho para el cerebro. Ok. Vale. Vamos a jugar a otro juego que Mauro seguro que ha jugado alguna vez. Mauro, ¿has jugado alguna vez en mi clase a dos verdades y una mentira? No. No me acuerdo. Yo... Nunca mentira. No puede ser. No, no. Ok. Vamos a hacer la versión reducida, ¿vale? Porque... Bueno, no. Vamos a hacerla así. Vale, es un juego en el que... Yo voy a decir tres frases sobre mí, ¿sí? Sobre mí. Sobre mí. Vosotros también sobre vosotros, ¿vale? Una es mentira, ok. Y dos son verdad. Entonces me tenéis que hacer preguntas para averiguar cuál es la verdad, cuál es la mentira y en qué momentos estoy mintiendo. ¿Vale? Sí. ¿Sí? ¿Está el juego entendido? Sí. ¿Cuántas frases? Tres. 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 Verdad y una mentira. Una falsa, sí. Y una falsa. ¿Vale? Vale. Entonces... ¿Quién quiere empezar? ¿Tenéis las frases pensadas? Sí, yo quiero. Venga. Perfecto, Alberto. Primera frase, ya te digo. Tengo un Porsche en mi garaje. Gano más de mil euros al mes. Tengo cinco ordenadores sobre mi escritorio. ¿Vale? Son muy interesantes. Las estoy escribiendo por el chat, ¿vale? Para que nos acordemos siempre de cuáles son. Ok. ¿Tienes cuántos ordenadores en tu escritorio? Cinco. Lo he dicho. Cinco. Escritorio. Vale. Entonces ahora tenemos que hacerle preguntas a Alberto para averiguar cuál es mentira. Por ejemplo, ¿de qué color es tu coche? Y gris. Gris. Ok, más preguntas. Mauro, ¿alguna pregunta? Sí. ¿Qué tipo de trabajo hace? Sí, ¿a qué te dedica? Soy un diseñador gráfico y técnico de Mac y Windows. Ok. Eso tiene sentido por los ordenadores. Pero no se estará mintiendo. Por eso. Chanchancho. Una pregunta, Filipe. Sí. ¿Y cuántos ordenadores son laptop? Ok, ¿cómo se dice laptop? Ninguno. Ninguno. Portátil. Ordenador portátil. Portátil. No, todos, todos son portátil. Estaba bromeando. No, vamos a hacer un poco más de preguntas antes de eso, para saber un poco más. ¿Hace cuánto tiempo tienes Airpods en tu garaje? Desde hace un año. Ok. ¿Qué es en el garaje, Marina? Sí. Un portátil. Sí, no sé si lo he escrito bien. Es con C, ¿verdad? Un coche. Solo un coche. Solo un coche. Sí. Pero es un coche muy caro. Gris. Con la expresión de Alberto, cuando has dicho que es un coche caro, él dice, bueno, quizá, quizá. Entonces, creo que el coche es verdad. El coche es... Ok. ¿Qué pensáis sobre los cinco ordenadores? ¿Utilizas todos los días los cinco ordenadores? No. ¿Y por qué tienes cinco? Porque tengo que trabajar con cinco ordenadores diferentes. Como uno es Apple, el otro es Windows y el otro tengo otro sistema operativo. Entonces, son diferentes. ¿Cuántos caballos tienes el motor de tu Porsche? 3.500. Ok. ¿Había alguna pregunta que se te ocurra? No. Creo que... Creo que es el número uno. Para mí también. Número uno es la mentira. Sí, sí. Yo no sé qué decir. Filipe, ¿qué opinas? Es... ¿Cómo se dice? Es salario, ¿no? ¿Se dice esto? Sí, salario. El salario, creo que... Algo de gana más. Sí, pero pone gano más... Era esa frase, ¿no? Gano más de mil euros. Mil euros. 10.000. He dicho 10.000. Ah, más de 10.000 euros. Creo que eso no es mucho. Por eso. Ah, por mes, ¿no? Por mes. Es 10.000. Sí. Ay, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo voy a votar los ordenadores. ¿Por qué has sabido decir que uno es Apple, otro es Windows y otros son otro sistema operativo? Exacto. Ok, ¿cuál es la mentira? La mentira son el porche y el sueldo. Y la verdadera es la cuela de los ordenadores. Entonces, tú has ganado. Bueno, en realidad, yo estaba diciendo que la mentira era... Porque lo has hecho al revés, has hecho dos mentiras y una verdad. Y una verdad. La verdad es solo la de las ordenadoras. Y la otra son mentiras. Ok. Para hacerlo más difícil, vamos a hacer que sean dos que sean verdad y una que sea mentira. ¿Vale? Vale. Pero tenía un porche. Ahora no lo tengo más. Lo vendí. Ok. Ok, ok. Difícil. ¿Alguien tiene sus tres frases? Solamente tengo una ahora, pero bueno, no lo hacemos. Yo solo. Y, María, ¿puedes escribir las frases en el chat de grupo? Sí. Mejor que Verlink. ¿No veis Verlink dentro de Hangout? No. No. El chat de grupo es mejor. Vale, sí. A mí también me está dando problemas. Tengo que escribir en el chat de fuera. Ah. Sí, un rollo. Ok, las escribo por aquí. Vale, ¿alguien tiene sus frases? En el chat. En el de grupo. Lo escribo. Ok. Vale. Si no, voy yo. Mauro, Filip, Avi. ¿No? Alberto ha sido muy rápido. Realmente. ¿No? 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 Vale, voy yo, si queréis, ¿vale? Mi primera frase es, he visitado la Expo de Milán 2015. Esa es mi frase número uno. Mi frase número dos es, 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 es. Me robaron cuando hice un viaje, cuando viajaba por Grecia. Y la número tres es, 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 es. Salgo de viaje en unas horas. Número tres es una mentira porque tenía que pensar. Esta es una buena deducción. Ok, estoy preparada para vuestras preguntas. Os aviso de que miento muy bien. ¿Cuánto fuiste a Grecia? En septiembre del año pasado. ¿Y de vacaciones o de negocio? Sí. No, de vacaciones, de vacaciones. Fui un par de semanas por las islas y visité también Atenas. ¿Y qué cosa enrobaron? La cartera. Con dinero. Sí. ¿Y tu pasaporte también? No, porque el pasaporte estaba, bueno, de hecho, no tenía pasaporte porque Grecia está dentro de la Unión Europea y puedes viajar solo con el DNI. Pero tenía el DNI en otro sitio, dentro de la mochila. ¿Y cómo se llama el hotel donde dormiste en Milán? Dormí en una casa, con unos amigos. ¿Y cuando fuiste? Al lado del barrio chino. ¿El qué? ¿Cuándo fuiste a la expo de Milán? El sábado. ¿Y la casa de tus amigos dónde está? ¿Está en el centro de Milán o en las afueras? Está cerca del centro. ¿Al lado de, cómo se llama el parque que está con lo del castelo? ¿Hay un castillo? Ahí. ¿Cómo? Ahí. Port 6. Sí, sí, sí. Al lado del parque. Entre el parque y el barrio chino, que está ahí al lado. Parecéis detectives apuntando. Ah, vale. Creo que el número uno es la verdad. Puede ser, sí. Porque si saliera de viaje, dentro de unas horas, en teoría, no podría estar aquí con nosotros porque... Muy tranquila. Tendrías que preparar todo antes y entonces, o ya has preparado, pero no creo que sea la verdadera. Yo creo que la primera es la verdadera. Vale. Hay dos que son verdad y una es mentira. Ah, dos verdad. Ah, entonces también la Grecia. Te robaron. Uno y dos. Uno y dos. Sí, uno y dos. ¿No me vais a hacer preguntas sobre mi viaje? Sí, puede ser. ¿Es un viaje cerca de donde vives tú o hay que ir bastante lejos? Es en España, pero es en la otra punta de España. Yo vivo en Zaragoza y voy a Málaga. ¿Sabéis qué pasa en Málaga esta semana? ¿Y cómo van a llegar a Málaga? ¿Por qué tipo de transporte? Con el tren. ¿El tren? En Málaga esta semana es la feria. La feria es como la gran fiesta que hay ahora mismo en Málaga. Cada ciudad tiene una fiesta muy grande y en Málaga es ahora. Se llama la feria, hay mucha música, hay mucha música, está en la calle. ¿En directo, Marina? ¿En directo de Zaragoza a Málaga? No en directo. No, hago Zaragoza a Madrid, Madrid a Málaga. Ah, vale. Pero también hay directo, también hay directo. ¿Podrías hacer esto en un día? Sí, porque hay un tren en España, no sé si habéis oído hablar, que se llama el AVE, que es un tren de alta velocidad. Sí, sí. Entonces, de aquí a Málaga, llevo en 5 horas. Mira, mañana tienes clases o no? Podéis ver mi horario y podéis ver que mi horario está vacío durante una semana. Vale, entonces la verdadera son la primera y la tercera. La segunda, no creo que te robaron en Grecia, porque en Grecia no roban mucho. Por lo menos a mí, nunca me han robado. ¿Los demás qué opináis? ¿Puede ser que nunca hayas estado en Grecia? Sí, está bien. Nunca he estado también a visitar la expo. Pero creo que expo es interesante, entonces puede ser verdadera la primera. Creo que la mentira es... ¿La mentira? La mentira es algo de viaje en unas horas. Creo que vas a salir, pero en el futuro, no en unas horas. No tan rápidamente, pero vas a ir, pero más tarde. Ok, también es una buena explicación. ¿El resto? Para mí la mentira es la tercera. Ok, ¿Avi? Estoy de acuerdo. ¿Y Alberto? La mentira, sí, puede ser la tercera, porque si puede salir también mañana o pasado mañana, entonces, no sé, porque las primeras y las segundas, no sé, pueden ser verdaderas también, pero yo digo la tercera, vamos. Ok, ¿todas decís tercera? ¿Cómo se dice eso en español? Cuando los tambores hacen... ¿Redoble? ¿Redoble de... ¿Tambores? ¿Redoble de tambores? No, la mentira es la número dos. No me robaron en Grecia. Lo sabía, lo sabía, te lo había dicho. Fíjate, esto me ha recordado, después de esta clase tengo otra clase, y vamos a hablar de, es la lectura de un artículo que habla sobre el síndrome de Solomón y cómo la influencia social, porque si todos dicen una cosa, la última persona va a acabar diciendo esa cosa inconscientemente. Y me ha recordado a eso, si os queréis quedar luego a la clase, la verdad es que es una lectura muy interesante. Exacto, la... No estaba segura sobre la segunda o la tercera. Creía que fuese la segunda, pero no pasa nada. No pasa nada, habéis pedido mil libros, ya lo siento. Ok, Philip, Mauro, Abby, ¿tenéis vuestras frases? Sí, yo tengo tres. Yo tengo tres. Ok, vamos con Abby. ¿Cuáles son tus frases, Abby? Ok, el primero. Tengo dos niños de un casamiento anterior. Ok. De un matrimonio mejor. Más que casamiento, matrimonio. Ok. Tengo dos niños de un matrimonio anterior. Soy campeón de baile de salón. Y estaba en un show de juegos en la tele. Ok. Oh, y todas son muy interesantes. Ah, de baile de salón. Campeona. Y estuve... ¿Estuve? Sí, estuve en un show de juegos en la tele. Vale. Preguntas para Abby. ¿Qué tipo de show, Abby? ¿Un concurso? Sí, un show que se llama, no sé si estás en Europa, pero en los Estados Unidos se llama Wheel of Fortune. Ah, sí, tenemos esto en... ¿Y en qué consiste? Es... Puede... Hay una... ¿Cómo se dice? Una... Una... Ok, Wheel. Una rueda. Una rueda. Una rueda de fortuna. Sí, rueda. Sí. Y tiene que... Tiene que... Gira. Gira la rueda. Y cada gira es... para dinero y tiene que adivinar letras en una rompecabezas. Sí. En España se llama la ruleta de la suerte. No sé si en Italia está. Sí, es lo mismo. La rueda de la fortuna. Vale. ¿Y ganaste? ¿Ganaste dinero en el show? Sí, gané $3,000. ¿Y qué hiciste con el dinero? Por supuesto, yo gasté. Lo gasté. En zapatos. Sí. De baile. ¿Qué tipo de bailes prefieres como campeona? ¿Cuál es tu especialidad? Mi especialidad era bailes latina, como samba, rumba, pasadoble, cha-cha. Ok. ¿Y cuántos años tienes tus niños, Abby? Mis niños anterior tienen 30. Son en los 30. Y ahora tengo dos adolescentes. ¿Cómo se llaman? Mis niños anteriores. Sí. Samantha y Brian. Y mis niños ahora se llaman Shaina y Jared. Mucho difícil. ¿Cuántos años estuviste bailando? Haciendo bailes en salón. Estaba bailando cuando tenía 18 años. Y la campeonata estaba en Inglaterra. Es para los campeonatos del mundo. En baile. Ok. ¿Y todavía bailas, Abby? ¿Todavía bailas? No, porque mi esposo ahora no baila. Entonces, yo no bailo. Ah, vale. Pero me gusta bailar. Sí. No creo esto. No creo esto de bailar. No. Hombre, a lo mejor baila, pero tampoco llego a ser campeona. Por eso, sí. O a lo mejor estuvo en el show, pero no llego a ganar 3.000 euros. 3.000 dólares. ¿Cómo se llaman ese tipo de mentiras en las que no mientes, pero ocultas la verdad? Sí, sí. En inglés son white lies, ¿no? Sí. Una mentira blanca, ¿no? En español no se traduce así. Se dice mentira piadosa. Piadosa. Sí. Mentira piadosa. Es como que, por ejemplo, te preguntan, tus padres se van de fin de semana y te dejan la casa. Te dejas la casa a uno de tus hijos, Abby. Y tú cuando vuelves y te preguntas, ¿has estado en casa? Y ellos te van a decir, sí. Y a lo mejor han hecho una fiesta en casa, pero realmente han estado en casa. Es ese tipo de mentiras en las que, bueno, no te digo la verdad, pero tampoco te la... Sí, está bien, pero no debería hacer daño los mentiros, ¿sí? Sí, exacto. Exacto. Sí. Ok. Ok. ¿Qué pensáis? Yo pienso que la primera y la segunda son mentiras. No, dos son verdaderas y una es mentira. Sí, dos son verdaderas. Ah, entonces la primera es mentira y las otras dos son verdaderas. Ok, Mauro. Para mí la segunda es la mentira. ¿Felip? Para mí el de ganar este ruleta de suerte es un mentira. Para mí también. Yo voto la tres. Chán, chán, chán. Abby, ¿cuál es la respuesta correcta? Alberto es correcto. Oh. Sí. Solo tengo dos hijos y nunca he casado antes. Sí, yo gané en la rueda de fortuna y soy campeonata de baile de salón. Qué bien. Guau. Qué interesante. ¿Ves? En este tipo de juegos realmente conoces cosas de los compañeros de Berblin que de normal no sabrías. Ahora cuando volváis a coincidir con Abby en una clase diréis, oh, he estado hablando con la campeona de baile de salón. No, yo sabía que estuve en una clase con Abby, sabía de la ruleta de la suerte, no sabía esto, pero no sabía del baile, por ejemplo. Sí, era una vida anterior. Sí, sí, pero cuando tú ganas un título es para la vida. Es para toda la vida. Es para toda la vida. Para toda la vida. Ok, ¿quién tiene frase, Mauro o Filipe? ¿Quieres ir primero, Mauro? Sí, sí, va tú. Si tú tienes, está listo, va tú. ¿Perdón? Ok, puedo ir yo. He visitado Bali cuando era joven. Vale, mejor visité. Visité, sí, visité Bali cuando era joven. Hoy tengo una cita al dentista. Qué pena. Pobre Mauro. Espero que eso es la mentira. La tercera es que me gusta mucho la música clásica. ¿Quién es tu compositor favorito, Mauro? Mi compositor favorito es Vivaldi. Ah, Vivaldi. Es italiano, o sea, las cuatro estaciones son mis favoritas. Sí, sí. ¿Y qué recuerdas de su visita a Bali? Ah, me gustó mucho las toallas que están en Bali. Y también toda la vegetación que está en el interior de la isla. ¿Y cuántos años tenía, Mauro, cuando fuiste a baile? Tenía 25 años. 25. 25, sí. No es niño, ¿no? Sí, era joven. Yo tengo más del doble de los años. Por esta razón, lo he dicho cuando era joven. ¿Y por qué tienes que visitar al dentista? ¿Tienes dolor? No, no, no tengo ningún dolor, pero yo siempre programo dos visitas al dentista cada año. Para un control. ¿Cómo se llama ese tipo de control? Dices, tengo de oficina en el dentista para una revisión. Chequeo. Sí, un chequeo. Chequeo tampoco se utiliza tanto. Más revisión. 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 ¿Tienes algún objeto en tu casa en tu viaje en Bali, Mauro? Como por ejemplo un jarrón o algo así. Sí, yo me tengo mucho porque me gustan los pequeños souvenirs, los pequeños recuerdos que los voy a poner en una ventanilla que tengo aquí en mi habitación. ¿Algunos cuadros también? No, los cuadros no, porque no me gustan. Los cuadros particulares de Bali son los batik. No, es un tipo de pintura que me gustan mucho. Ok, tu compositor favorito es Vivaldi. ¿Cuál es tu obra favorita de Vivaldi? Mi obra favorita es la... Vivaldi no ha escrito ninguna opera. ¿Cómo qué? Como en blanco. No, en blanco. Entonces, hay una cita hoy y visitaste Vivaldi. ¿Seguro? Sí, sí. Sí, sí. Es verdad, es verdad. No me gusta la música clásica para nada. Qué buena pregunta, Marina. Yo pensaba que me iba a decir las cuatro estaciones. Son de Vivaldi, ¿no? Sí, sí. Es la obra más conocida de Vivaldi. Sí, me lo había dicho. No es una obra. La obra es la obra clásica. Creo que Vivaldi no había escrito ninguna opera clásica. La obra es cuando están las personas que cantan en el teatro. No, cuando se habla de obra, puedes también hablar de, por ejemplo, obra también en italiano, ¿no? Se utiliza como obras literarias. Sí, ópera. Ópera, sí. Ópera es lo mismo en español. Entonces, puedes hablar de obras literarias o... Ah, entiendo. Sí, como... Es decir, ¿cuál es su obra? Y no implica que sea teatro. Lo normal es que sea teatro, pero... Ópera, como ópera de canto clásico, sí que se llama en español ópera. Pero si no, obra. ¿Qué obras tienes? O si eres escritor, ¿cuál es tu obra más preciada? Ok. Hola, Mark, ¿qué tal? Oh, buenos días. La tienda para llegar a Tarias que... Hola, Mark. No pasa nada. Me pierdo el tiempo con los deberes. Tengo una pregunta. ¿Coincidir es más formal por de acuerdo con? Sí. Cuando hablas en una conversación, sí. Pero tampoco es súper formal. Puedes decir, sí, coincido contigo. Sí. Con conceptos, más o menos. Sí, sí, sí. Si tú me dices, pienso que la crisis migratoria en Calais, por ejemplo, es un problema para Europa. Yo te puedo decir, coincido contigo. Si yo estaba leyendo los artículos de ayer y los comentarios fue muy, muy buenos. Sí, no los he leído. Si no, yo puedo descartar todo el página y mi móvil, leí todo el página. Perfecto. Y muy buenos, ¿no? Sí. No, los comentarios no los he leído, pero ya no los leeré. No, no. Es algo para pensar. Sí, sobre todo en esos artículos. Bueno, Mar, que estamos jugando un juego que se llama Dos verdades y una mentira, ¿vale? Ahora, Philip nos va a decir tres frases sobre su vida y una de ellas va a ser mentira. Tenemos que averiguar cuál es mentira, ¿vale? Ok, Philip, cuando quieras. Mira, uno de estos es un... es verdad. Uno de estos es verdad. Solo uno de estos es verdad. Tengo una licencia para conducir todo tipo de transporte en Reino Unido. Vale. Por ejemplo, hay camiones, hay autobuses, hay coches, hay motocicletas. Tengo una licencia para todos. Ok. ¿Qué más? Cuando yo era un adolescente, corría más de 8 miles cada día. ¿8 miles cada día? Y el tercero. Todavía tengo el recuerdo, no sé si es correcto, el recuerdo de mi antigua escuela. Ok, el recuerdo de mi antigua escuela. Creo que se fue. Se fue. Nos vamos a quedar sin saber cuál era la verdad, ¿no? Esto es lo peor. Bueno, hay una expresión en español que es... Dejar cuando te dejan con la miel en los labios. ¿Dejar? Con la miel en los labios. Cuando te van a contar algo y no te lo cuentan, es como... Es como que te ponen aquí la miel, pero no te la puedes comer. ¿Vale? Ok, Philip, la tercera era, ¿todavía tengo el recuerdo de mi antigua escuela? Sí, todavía tengo el recuerdo de correr la mila, de mi antigua escuela. ¿Tengo? Ok. Los he escrito por el chat. Vale, preguntas para Philip. Sí, ¿por qué tiene este tipo de permiso de conducir? ¿Era relacionado con tu trabajo? Sí, sí. Cuando empecé de trabajar, para conseguir trabajo mejor, es necesario tener las ciencias adecuadas. ¿En qué trabajaba antes de jubilarte? Yo conducía para el correos, camiones para el correos. Tiene sentido. Sí. ¿Por qué dejó de correr? Se fue otra vez, creo. Sí, no está. Bueno, ¿por qué dejó de correr? Bueno, si es conductor, si ha trabajado de conductor de camiones, es lógico. Sí, 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 es un verdadero. La primera es verdadera. Pero, si también, si lo pensáis, es muy obvio, ¿no? Sí. Entonces puede ser una pregunta trampa. Philip, ahora sí, Abby, puedes hacerle la pregunta. ¿Por qué dejó de correr? Ah, la edad. Me cuesta andar ahora, si no correr. ¿Qué tipo de recuerdos tienes sobre tu escuela? Ah, cuando yo tenía 16 años, había una carrera y deportes que toda la escuela toma parte. Yo gané esta carrera y se apuntó el tiempo y nadie ha superado este tiempo. ¿Qué tipo de carrera era? Un mila. Un mila. ¿Una? Un mila es como... Hoy en día es... ¿Una cursa o qué? Hoy en día es... ¿Metros, no? O sea, mil... No sé, mil quinientos metros, algo así. Vale, vale, vale. Ah, entonces... Ok, ¿qué opináis? Yo quiero... Yo creo que la primera y la tercera sean... ¿Sólo hay uno es verdad? Una es verdad. Una es verdad. Entonces... Puede ser la tercera, es verdad, y la primera y la segunda son mentiras. No sé cuáles son. La tercera es cuando era adolescente, corría 8 kilómetros, 8... ¿Dices eso es mentira, esto? No, no, pero para mí es la verdadera. Ah, sí. Sí. Yo creo que el número uno es el verdadero. ¿No qué es? La licencia. Sí, sí. Licencias. Sí, yo creo que eso es la verdadera. A lo mejor... A lo mejor. Tiene licencia para... No te escuchamos bien, Marina. La voz está rompiendo. Todo tipo de vehículos. Porque si no hay móviles... Creo que es el recodo. ¿Cómo se llama una persona? ¿Una caminista de vehículos? ¿Truc driver? Camionista. Camionero se llama. Camionero, camionero. Camionero. Ok. Camionero. Entonces, ¿cuál es la verdadera, Philip? Tengo que ir. Bueno, tengo todos los licencias... Sí, ¿cuál está la respuesta? Con la excepción de la motocicleta. No tengo esto. Vale, entonces, ¿la verdadera cuál es? Y cuando yo era una ADC, corría, pero no... No ocho. No cada día. No cada día. La verdadera es que... La verdadera es que... La verdadera es que... La verdadera es que... Tengo el recodo de mi antigua escuela. Ah, sí. Bueno, hace mucho tiempo. Pero, pero de verdad, la escuela ya no existe. Entonces, no sé, por un año o dos años tenía este recodo. Tuve, tuve este recodo. Ok. Qué raro. Así. Así, muy bien. Tu voz se entra corta, Marina. No te escuchamos bien. No mueves. Quita. No. No, no se escucha nada. No. ¿Ahora? No. Ahora un poco mejor. Si apaga el vídeo, creo que es mejor. Estás con ganar. ¿Ahora? Un poco mejor, pero siempre siempre corta. Sí, está bien, ¿no? ¿Ahora? Sí, ¿ahora? ¿Ahora? ¿Lo mismo? Sí. No, probando. Probando. No, se escucha mal. Lo mejor sería salir. Sí, yo también lo tengo cortado. Y volver. ¿Ahora? Sí. ¿Bien? ¿Mal? ¿Te robó? ¿No? Sí, un poco como robo. Bueno, no. Pero la voz se escucha bien, ¿no? No. Maldísimo. Está congelada. ¿Qué? ¿Qué? Tiene que salir y regresar. Eso voy a hacer. Voy a recargar la página, ¿vale? Yo te saludo, Marina, porque tengo que irme. Saludos a todos y nos vemos la próxima vez, ¿vale? Ok, perfecto. Hasta luego. Perfecto. Chao, chao. 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 Adiós, nombre. Chao, chao. 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 Chao, chao. Ah. Un rápido, ¿eh? ¿Ahora? Sí. Mejor. Ahora sí. Vale, perfecto. Perfecto. Vale. Digo que no teníamos mucho tiempo, pero para que Mark también pueda participar. Ah, no, 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 está bien, está bien, voy a escuchar. Siga, sigue, sigue. No, digo que puedes decir una frase y nosotros tenemos que adivinar si es verdad o mentira. Solo una. Ok. De niño, de niño, hice una bomba en la escuela y casi me murió. Casi me muero. Ok, es una frase importante. ¿Qué pensáis? Espero que es una mentira. Espero, ok, espero que sea una mentira. Oh, that's great. Espero que sea, sí. Eso es bien. ¿Cuántos años tenías, Mark? Más o menos once. Tenía once. ¿Cómo construiste este tipo de bomba? Con, no sé si te díselo, ¿gum powder? Polvo de, ¿gum powder? Sí, pólvora. Polvo de, ¿gum powder? Sí, sí. ¿Y por qué lo construo? ¿Por qué? Porque era un niño muy travioso. Travioso, sí. Y cuando eres un niño, no hay por qué. Siempre haces las cosas porque ahí están, ¿no? Los niños no piensan. ¿Aún has estado en la cárcel? No, no, nunca. Nunca he estado en la cárcel. Es que es una pregunta. Que eso, solo tenía once años. ¿Y por qué casi te mueres? ¿Por qué te explotó cerca? Sí, al lado de mi estómico y quemó todo mi cárcel. Y había un hueco, hueco, big hole, hueco, y yo huéle de fuego cada día, todo el día, hasta el fin, hasta regrese a casa. Y mi madre casi me mato, ¿eh? Casi me mata. Mata. Sí, y esa bomba, ¿fue un tipo de fuego artificial? Sí, algo así, pero yo hice. ¿Yo hice? Yo hice. Yo hice. Yo la hice, mejor. Yo la hice. Sí. Uf. Ok, yo creo que es verdad. Con Mark es posible. Es que, ahí, ahí está la lógica. Creo que es mentira. Yo digo que es verdad porque un niño puede hacer estas cosas. ¿Y Abby? Sí, con Mark es posible. ¿Qué idea tenemos de Mark para poder admitir estas cosas? Mark, ¿es verdad o es mentira? No, es verdad. Es verdad, ¿eh? Sí. Y la maestra estaba diciendo, ¿alguien muere algo? No, yo estaba en fuegos. Yo, fíjate, me sonaba, ¿sabéis esta expresión cuando algo te suena en español? Sí. Recordar, ¿no? Sí, cuando te acuerdas de algo, como ring a bell en inglés. Y me sonaba que esto ya me lo habías contado en una clase de español. En este juego. Habías jugado conmigo a dos verdades y una mentira, ¿verdad? Sí, he tenido tantas clases, no puedo. Si conocemos toda tu vida. Sí, pero Mark creció durante la guerra en Irlanda, ¿no? No, no había guerra aquí. Es otra parte. La guerra está en el norte. Sí, sí. Yo nunca he estado en el norte. Belfast, ¿no? Sí, sí, no he estado ahí. Y no quiero ir. Bueno, bueno. Discusión política, otro día, ¿eh? No, es al pasado, ¿no? Es al pasado, es al pasado. Ok, chicos. Bueno, tengo una clase ahora, por si os queréis animar, que vamos a leer un artículo muy interesante sobre el síndrome de Solomon y la influencia social. Porque, por ejemplo, cuando, lo que ha pasado antes, ¿no? Que todos decimos una cosa y tú, aunque pienses diferente, porque los demás han dicho lo mismo, dices, bueno, pues voy a hacer lo mismo que hacen ellos, ¿vale? Esas cosas que hacemos inconscientemente. Es muy interesante. Y os voy a poner un vídeo que es súper divertido. Así que si queréis veniros, os espero. La tengo ahora mismo, ¿vale? Gracias. Cuídense. Nos vemos, chicos. Adiós a todos. Adiós a todos. Adiós a todos. Adiós a todos.